Tom Basselman, artista estadounidense, uno de los más grandes exponentes del arte pop. Sus obras se centran en la abstracción de la figura femenina con diversas técnicas como escultura, pintura y collage. Combina formas geométricas y orgánicas donde la línea y los colores planos son los protagonistas en la búsqueda de un erotismo inmanente. El crecimiento es el objetivo y ese objetivo nunca se completa. El arte debe estar en constante cambio. El mundo publicitario y el núcleo de las industrias culturales se plantean en las pinturas de Basselman como un contexto de la época. El desafío para un artista es siempre encontrar su propia forma para crear. La iconografía de Basselman es controvertida. ¿Es una crítica a la vanidad y al consumismo? ¿O es un concepto visual de lo que significa el dolce frañente, el placer de no hacer nada? Mujeres recostadas disfrutando del sol, libres con su cuerpo y su propia sensualidad. Tal vez lo que pretendió ser una crítica se convirtió en alabanza.